Crítica sin fundamento. Así ha calificado a Coalición Canaria las opiniones contrarias al proyecto del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias. Pero para que todo quede más claro, el grupo parlamentario de esta formación ha presentado tres enmiendas al citado texto que incluye 427 especies y no rebaja la protección en ninguna. Ustedes recuerdan el texto. Decía que son especies en peligro todas las que están en el Catálogo de Coalición y además las de la lista. Decía eso exactamente. Mirenlo, ustedes lo verán. Y lo que pasó es que la gente se fijó solo en la lista y no miró a la del Estado. Ahora la hemos puesto también, para que no haya duda. Quiero decir que no contaban, sino las que estaban aquí puestas y se olvidaban que decían que eran todas las del Estado, además de esta. Ahora están todas. Además, Coalición Canaria destaca que el Parlamento tendrá la última palabra a la hora de cambiar la catalogación de cualquier especie. Cuando se intenta descatalogar tiene que venir hasta el Parlamento de Canarias el informe, la razón y la justificación de por qué se hace. El portavoz nacionalista asegura que se ha contado no solo con los técnicos del Gobierno de Canarias, sino con todos aquellos que se han dirigido a su grupo en el periodo de elaboración, informes de la universidad y algunas asociaciones científicas. Coalición Canaria asegura que el catálogo propuesto mantiene la máxima protección de los cebadales que se encuentran en lugares de interés comunitario, como los de Granadilla en Tenerife.